El señor Martínez se disparó en la cabeza, ay Dios lo tenga en su santa gloria, parece ser que fue por la bancarrota del Banco Popular, se quedó sin dinero y como él no estaba acostumbrado a trabajar. La quiebra del Banco Popular de Medellín dejó sin ahorros a Tomás Carrasquilla, ahora además de escribir y asistir a tertulias literarias, debía conseguir un trabajo, uno de ellos administrador de una mina en San Andrés, cerca del municipio de Argelia. Carrasquilla fue el primer escritor de oficio en Colombia, así se le denominó por parte de los críticos. Gracias por ver el video.